La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días Te saqué del infierno en que andabas y te digo que tanto presumes Tapice de billetes tu casa y tu nombre subí hasta las noves Esperé que en un tiempo cambiara pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estaba vencida y tu vida ya estaba acabada El día en que llegaste a mi vida te di todo lo que te faltaba con cariño por tus heridas Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que tanto presumes Te olvidaste que no valías nada cuando yo te subí hasta las luces Te olvidaste que no valías nada cuando yo te subí hasta las luces Te olvidaste que no valías nada cuando yo te subí hasta las luces Te olvidaste que no seas ingrata Te olvidaste que no seas ingrata Te adoro con el amor Te olvidaste que no seas ingrata Fuiste con él, con haberme engañado, jurando que me amaron, estando en la vida. Cuando llegaron al rancho, como no los conocía, señoras, somos agentes.